Hola familia, soy Sergio Durán, estamos en Igualada en la segunda etapa de la Volcat y por suerte la hemos podido finalizar sin ninguna avería mecánica, pero os quiero enseñar lo necesario a llevar encima para poder solventar cualquier avería. Os lo enseño, yo lo llevo todo aquí escondido en el SWAT de esta Stuntjumper, que es la hostia, aquí tengo un estuchito, ahora os enseñaré todo lo que llevo en el interior, pero además también llevo aquí una cámara liada por lo que pueda pasar. Así que en primer lugar, cámara. Unos desmontables para poderlo cambiar. Pensad que aunque estéis muy fuertes en casa, podáis montar y desmontar las cubiertas con la mano, en carrera estás fundido y a veces no tienes fuerza, así que palancas. Como vamos con túbeles, llevamos el kit de Samurai, que está la aguja con la mecha, yo siempre la llevo preparada, y por si el agujero no es suficientemente grande para que entre la mecha, tenemos la sierrita para hacer el agujero más grande. Además, también llevo algunas mechas de suerte. Claro, soy el mecánico del grupo, siempre acabo pillando en todas las averías. Así que, kit Samurai. Para poder inflarlo, dos botellas de CO2 con su difusor para poderlo inflar. Muchas veces, si sales cerca de casa, en mi caso en coiselora o en serralada, llevo una mancha. Pero en carrera, para ir un poquito más rápido, botellas de CO2. Un troncha cadenas, por si se nos rompe la cadena, para poder abrirla y poderla empalmar. Y además, también, un enganche rápido. No sé si se aprecia bien, pero tenemos solventado tema de cubiertas, pinchazos, y aquí tenemos solventado tema de cadena. Esto es algo que tampoco es imprescindible llevarlo encima, pero en una carrera por etapas es muy aconsejable, y es la puntera de la bicicleta. Pensar que si tienes una avería en una carrera por etapas, igual puedes llegar a meta haciendo un single speed, pero luego te das una vuelta por el pueblo cercano, preguntas a la organización y nadie tiene punteras, porque la puntera es específica para cada bici. No de cada marca, sino de cada bici. Entonces, nunca está de más llevar una puntera. Y ya, si eres un tío precavido, además, llevo dos radios de emergencia por lo mismo. Las ruedas tienen diferentes diámetros, en función del aro, en función del buje, hay unos largos diferentes. Entonces, llevar una puntera y unos radios nunca está de más. Ya digo, no es necesario llevarlo encima, pero siempre dejarlo en la mochila, en el coche, en un avituallamiento, si te sigue alguien, para poderlo solventar. Así que, esto es todo. Con este kit, en principio, podréis solventar cualquier avería. Una cosa que se me olvidaba. El kit de Allens, claro. Si se te afloja manillar la potencia, tienes algún inconveniente, poderlo sacar. Yo utilizo este de aquí, que es el SWAT de Specialized, que viene incorporado justo debajo del bidón, para poder sacarlo muy rápido. Ahora sí que lo tenemos todo. Si tenéis alguna duda, la podéis dejar escrita en comentarios, o pasarla a vernos por ProBike. Un saludo.